Ya estamos en comunicación con Juan Carlos Aguiñaga, presidente de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana. Juan Carlos, bienvenido, informadísima. Cecilia Corante saluda. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas tardes y buenas tardes a todos ahí. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, para que nos cuentes un poco cómo está la situación, con los protocolos presentados en todo lo que incluye tu área de fútbol, porque, contale a la gente cuál es tu marco de incidencia. Soy, por un lado, presidente de la Federación Bonaerense Pampeana, lo cual abarca todas las ligas de las provincias de Buenos Aires y La Pampa, están bajo mi ámbito, y a su vez soy presidente del Departamento de Federación del Consejo Federal, por lo cual todo el fútbol interior de liga está bajo mi ámbito. Exactamente. Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que ha vuelto? ¿Qué es lo que falta volver? ¿Protocolos que se han presentado? Contanos un poquito cómo está la situación. Hasta hace unos días atrás teníamos desde nuestra casa madre la negativa de autorizar inicio de entrenamiento y puesta en funcionamiento de torneo a toda aquella liga o club que esté asociado, afiliado directamente a AFA. Ah. Hace unos 20 días se fueron cambiando muchas cosas en el país y decidimos dar el ok para que toda liga que quiera iniciar, autorizar a iniciar a sus clubes el entrenamiento o puesta en funcionamiento de algún torneo, el cual recomendamos que sea breve, corto, para que sea de prueba. Lo hemos hecho. Lo hice a nivel Provincia de Buenos Aires y La Pampa y a su vez con mi cargo de presidente de federaciones comuniqué a todas las federaciones del país para que transmitan la decisión tomada a todas las ligas que integran las federaciones de todo el país. Bien. Viniendo más a lo que es nuestra ciudad, a la ciudad de Tandil, ¿qué fútbol agrario incluye? ¿Qué más? Todo lo que organice los que estén afiliados a la liga de Tandil, la liga les ha comunicado que están autorizados a entrenar y la liga tiene a su vez la facultad de iniciar, como te decía, un torneo. Bien. No hemos fijado un protocolo madre. Hemos dejado y hemos puesto como condición, por supuesto, sobre todo que prevalezca la responsabilidad dirigencial en la organización y en la puesta en funcionamiento de esto, ya sean entrenamientos o demás, y hemos dejado a criterio de cada liga que de acuerdo a su situación, ya sea económica o sanitaria, realice en conjunto con el área que corresponda de su municipio un protocolo, porque no todos tienen las posibilidades de efectuarlo de distintas maneras o las estructuras edilicias para tomar las medidas o los resguardos necesarios. Entonces dejamos a criterio de ellos. Ellos lo único que tienen que hacer es, bueno, por supuesto, dialogar con su municipio, con el área que corresponda, fijarse entre ellos pautas, trabajar en conjunto. Una vez que lo han hecho, firmar un convenio mutuo de que están en conocimiento ambas partes y que ambas partes han conciliado en llevarlo adelante de tal manera. Con eso para nosotros es suficiente. Ahora, Juan Carlos, también podría suceder, porque recordemos que nosotros estamos en semáforo rojo, la situación complicada, digamos que estamos en un momento complicado a diferencia de lo que por ahí sucede en el AMBA o en otras localidades. Aún así, al dejar la libertad de acción, podría ser que la misma liga con el municipio decidan, por ejemplo, esperar un poco. Así es, queda criterio de ellos, por eso como te comentaba, creo que Tandil tuvo la semana pasada al presidente de la liga, Miguel Zenón, una reunión con... Creo que en un primer momento tuvo una charla telefónica y después a los dos o tres días se iban a reunir para charlar, que era conveniente y que no, acorde a la situación que tiene Tandil. Tengo entendido que la liga de Tandil no va a poner en funcionamiento nada 2020, que sí va a programar para ir trabajando sobre febrero del 2021. Y bueno, en este caso Tandil está un poquito complicado. No sé qué, si habrán hablado o algo, qué habrán transmitido a los clubes o los clubes a la liga para dialogar con su intendente a ver si de alguna manera y en forma cuidadosa y responsable iban a iniciar algún tipo de entrenamiento. Claro, por ahí los entrenamientos, tenemos muchos predios por suerte al aire libre, hay mucho espacio que bien se puede trabajar con ciertos protocolos como se están realizando en diferentes lugares, al aire libre, con la distancia, digo, la parte de entrenamiento bien se puede realizar. También dejan a consideración todo lo que es la parte de torneos. Exacto, nos dejamos a análisis de ellos y sí deben enviarnos inmediatamente a nosotros lo que han decidido o lo que han planificado para nosotros en definitiva darles el visto bueno. Pero en lo que a mí respecta, entendiendo que hay un convenio y me llega el convenio, no el convenio, una redacción de un documento donde están de acuerdo que ninguno se entorpece con el otro ni se perjudica y que han combinado una forma de trabajo, lo vamos a autorizar inmediatamente. Bien, ¿a qué se debió este cambio? Porque recuerdo cuando hablamos hace un tiempo en plena pandemia que bueno, la orden era como más vertical y ahora esto de dejar un poco de libre acción a cada una de las ciudades. ¿Este cambio fue porque no se puede tomar una determinación igual para todos? No, esto se venían habilitando por cuestiones de prioridad, primero un torneo internacional, la participación, la clasificación, después poner en práctica a unos amistosos, después dar inicio con la Superliga, después se bajó a la Metropolitana, a las distintas divisiones, se fue bajando en divisiones en prueba, se llegó al Federalat a fijar desde AFA protocolo y demás para la participación y faltaba la parte de las ligas y como las ligas están presentes en la mesa de trabajo, entendimos que ante la flexibilización que venía realizando en estos últimos 30 días el gobierno, que habilitaba turismo, motelería, gimnasio, en algunos lugares no localmente, en otros sí, que se venía efectuando una apertura por lo cual se iba a generar un movimiento prácticamente sin permiso de circulación, sin nada, ya se habilitaba todo y en distintas localidades estaban habilitando muchas cosas, entendíamos que teníamos que darle la posibilidad porque acompañamos estrictamente, no nos movilizamos para no perjudicarlos hasta el Estado, al Gobierno Nacional. Ahora ustedes están abiertos, nosotros también vamos a acompañar y vamos a demostrar que somos responsables, que podemos entrenar cumpliendo normativas y no causar ningún daño. Exactamente, porque, a ver, el virus aparentemente hasta que la vacuna o las vacunas no salgan, vamos a tener que aprender a convivir con este virus, con los cuidados y los protocolos, pero de la mejor manera posible. Recordamos a la gente que estamos dialogando con Juan Carlos Aguiñaga, el expresidente de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, y por tu actividad, por tu cargo, ¿cómo estás viendo a las diferentes ligas, los clubes, en una situación que se ha hecho tan larga, ocho meses que llevamos? ¿Cómo es la situación desde lo económico, por un lado, y desde lo anímico, porque en el fútbol lo anímico también cuenta y mucho? Sí, hay muy variable, hay gente que se mantenía con las ganas de volver, de entrenar, de darle el lugar a los chicos, hay otra gente que le cambió la situación epidemiológica y cambió su opinión porque lo vivió en su localidad que antes no lo había vivido, económicamente no es tan bien, puesta en funcionamiento es muy costoso. Nosotros estamos hablando de que nosotros autorizamos el entrenamiento y un torneo responsable, corto, para ir probando. Pero también tendrán que... Eso ayudaría, digo, un torneo ayudaría un poquito a empezar a movilizar todo, ¿no? Empezar a darle vida de vuelta al club. Nosotros no habilitamos clubes, puede que en tu jurisdicción la municipalidad no haya habilitado la apertura de los clubes, ese es un tema que también que lo tienen que trabajar internamente, hay localidades que sí lo han hecho. Hay clubes que están trabajando con merenderos, comederos, cada área es distinta, es muy amplio el territorio que manejamos, entonces dejamos las pautas abiertas. Ahora, justamente vos dijiste que tenemos que empezar a convivir. Hoy, y con el panorama que viene para adelante, tenemos que empezar a convivir, pero no olvidarnos que lo único que frena esto es la responsabilidad que tengamos cada uno en cuidarnos y no ser foco de transmisión. El virus ha mutado, ya va la cuarta mutación que realiza, hay países que se han infectado animales, los cuales están haciendo una eliminación de millones de cierta especie de animales, porque han encontrado que en el animal ha mutado peor, los países que han habilitado turismo y demás se han encontrado con segundo, tercer, cuarto rebrote, han entrado en toque de queda, hay países que mandan gente a otro lado. Entendemos que va a venir un rebrote, lo esperamos para marzo, que esto vuelva a complicarse seriamente, pero como dirigentes vemos que todo se permite, y entonces nuestra gente dice, nosotros, bueno, nosotros, cuando le pedimos que nos acompañen en esta medida tan extrema que habíamos tomado nosotros de no movernos, no movernos para acompañar al gobierno, ahora el gobierno está abriendo, entonces nosotros le decimos, bueno, nosotros los acompañamos y fuimos estrictos y tuvimos el apoyo de todas las ligas, las 214 ligas del país, demostramos que éramos dirigentes responsables. Ahora ustedes están abriendo, vamos a empezar a abrir nosotros también, denos la oportunidad para demostrarles que despacito podemos empezar nosotros también, como un restaurante o un hotel o demás, podemos empezar a movernos y no causarles perjuicios. Estamos con todas las alertas puestas en todo el territorio argentino, que si notamos algo que no se cumple o algo que dura 10 días y después se pasa a, allá pasó todo y hagamos cualquiera, estamos muy pendientes en todo el país para, y están todos los directivos de las ligas y de los clubes alertados, que si notamos alguna irresponsabilidad o algo no nos va a temblar brazos para caer y paralizarle lo que hayan iniciado. En varias localidades se ha abierto, están entrenando, bueno, se ven las ganas de entrenar, de movilizarse, ¿cómo lo han vivido ustedes? ¿Qué les dicen los dirigentes con quienes se reúnen? Muchos están, les ha prendido la alerta, otros están contentos, depende del lugar y la situación, ¿no? Pero este es el momento de que ellos tienen la, ahora ellos tienen la posibilidad en su mesa, de su liga, con sus directivos que la integran, de ser ellos quienes tomen una decisión. Bien, vamos a recordar entonces que cada localidad, cada lugar deberá armar su propio protocolo en consenso con el área de salud del municipio que se ha aprobado, y es un poco tercerizar a la situación que vive cada uno. Exacto, es darle la oportunidad porque no todos tienen la misma situación, no todos tienen los mismos permisos, las mismas habilitaciones, o se ha ido habilitando a distintos lugares, cada uno ahora tiene la oportunidad, del que pueda, por situación que lo pueda hacer. Y el que lo vea complicado, que calme la gente, le abordemos un poquito más. Y así va a funcionar. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo, como siempre, de recibirnos y comentarnos, bueno, cómo va trabajando Tandiles, como mucha zona futbolera, hay mucho fútbol, hay mucho deporte aquí en nuestra ciudad, así que, bueno, el poder recomenzar, como siempre con responsabilidad, con protocolo y con cuidados, siempre viene muy bien, una alegría para todos los amantes del fútbol. Yo te quiero decir algo, los amantes del fútbol, te pasó personalmente, lo extrañaban y querían el fútbol de vuelta. Yo creo que en estos ocho meses que dijiste vos, esa pasión, ese apasionado, ese aficionado al fútbol, ese jugador, ese técnico, ese ayudante, ese canchero, vivió ocho meses sin fútbol, lo sufrió, lo extrañó. Estamos volviendo despacito, que no se caiga, que no se caiga, para que despacito podamos llevarlo adelante. Tengo entendido que Tandil hoy abre sus fronteras, así que en la semana que viene, el lunes y el martes, voy a estar por Tandil, que tengo una sede ahí de la Federación Mundial. Ahí estamos esperando, ahí estamos, no te adelantes a las noticias, estamos esperando, todavía no, vamos a ver. No nos adelantamos, tenemos conversaciones. No nos adelantemos, no nos adelantemos. Vamos a esperar un poquito, pero sí los chicos que han retomado su actividad, los más chiquitos, y lo hablo por mi hijo, con todo el protocolo, con todos los cuidados, con grupos reducidos, con grupitos más pequeños, pero con una alegría de volver a entrenar, encontrarse con algunos de sus compañeros y estar con la pelota ahí jugando, que también los propios médicos, pediatras, le dicen, hace bien tomar aire, respirar, por supuesto con todos los cuidados, pero es parte de la vida en esta nueva normalidad que tenemos que ir readaptándonos cada día. Usamos tres protocolos madres, les enviamos para que vayan observando de algo hecho con asesoramiento y demás. Uno de ellos fue Tandil, el protocolo que realizó la Liga Tandilense con la gente de Tandil. Muchos lo han tenido muy en cuenta y están utilizando al mismo, así que Tandil ha estado también en parte de ser el protocolo madre. Qué bueno. Gracias nuevamente por esta comunicación para con la radio y el canal del ECO, Juan Carlos Aguiñaga, presidente de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana. Muchas gracias. Gracias. Cuidemos la vida y cuidemos la pelota también. Tenemos la oportunidad. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muy bien. Bueno, hablando de la situación dependiente de la AFA, como bien nos decía.